Desde el 26 de marzo, en el Hospital Escalante Pradilla, en Pérez Celedón, se trabaja un modelo de atención por la situación del COVID-19. Muchas son las dudas que surgen por el tema de las citas. ¿Qué pasa con estas? Alfonso Mora, encargado de redes del Centro Médico, explicó que según la especialidad, así se está trabajando. En ginecología, las consultas presenciales son en ultrasonidos obstétrico y ginecológico. También estamos hablando de alto riesgo y cervicopatía. Lo demás es alternativo o mixto. También se tiene consulta presencial en nefrología, cardiología y valoraciones preoperatorias, neurocirugía, control prenatal, anticoagulados, clínica de mama, clínica del adolescente, crónicos y cirugía menor. En el caso de otras especialidades como gastroenterología, medicina interna, dermatología, fisiatría, rehabilitación, terapia respiratoria, neurología, psiquiatría, cuidados paliativos y medicina del dolor, se atiende de una manera diferente. La consulta es importante transmitir a la población de que por este plan remedial y que por las características de la patología y las características de algunas especialidades, no todas las consultas se pueden atender por medios alternativos. Medios alternativos se ha estado recurriendo a la llamada telefónica, se ha estado recurriendo a la telemedicina, se ha estado recurriendo incluso a la videoconferencia. Entonces hay algunas consultas que sí se tienen que atender de manera presencial. A veces el usuario, cuando lo llamamos para explicarle que debe presentarse, a veces entra en desconfianza o entra en temor de venir al hospital por el riesgo que eso representa. Entonces explicarle a la población que por motivo de las características de la especialidad o el tipo de padecimiento que tiene, pues a veces sí es requerido que se presente al hospital para ser atendido. Entonces que no tenga desconfianza de la información que se le está dando, porque se le está dando la información de acuerdo a las condiciones que la especialidad o la patología requiere para ser atendido. Asimismo, se atienden también. Todos los pacientes que tienen problemas oncológicos o casos de cáncer se están atendiendo presencialmente. Las valoraciones preoperatorias para el paciente ser operado están atendiéndose presencialmente. Los casos de recursos de amparo que ya venían siendo tramitados a través del tiempo, los casos que eventualmente se tramitaron por medio de la Defensoría de los Habitantes y los casos que se han venido tramitando a través de sede administrativa para mejorar la gestión de la cita, tienen que venir y presentarse. Entonces, eso es una información importante porque a veces el usuario no coincide con la información con respecto a no venir al hospital, pero es por esas características específicas o especiales que se están dando. ¿Se dan atenciones por medios alternativos? Unas especialidades se están atendiendo de manera por medios alternativos, que es por medios alternativos. Todos los pacientes que tienen citas programadas, el profesional, dependiendo del tipo de especialidad, revisa el expediente del paciente y lo está llamando para efectos de orientarlo de acuerdo a su padecimiento, de acuerdo a su patología, cuál va a ser el proceso de atención que va a proceder en este caso. En algunos casos, el médico, el profesional le dice al paciente que debe venir para que sea valorado mejor en el consultorio para darle una atención más completa o más directa, por así decirlo. En algunos otros casos, el profesional hace todo el proceso de atención en el expediente digital y se lo orienta después para lo que es la parte de las recetas de control y para los posteriores estudios complementarios para la cita siguiente. Ya nosotros aquí en el hospital coordinamos ya con el paciente posteriormente para hacerle la entrega de los documentos que el profesional pues transmite en ese momento o emite en ese momento de la atención. Si alguna persona va a una cita presencial, eso sí, piden que se tome los signos vitales antes. En cuanto a las citas que se dan diarias para consulta externa, en este momento no se brindan. La consulta, por así decirlo, de morbilidad, que se atendía día a día, en ese momento no se está atendiendo. Ahorita lo que se está dando soporte es a las consultas ya programadas, definidas propiamente y que pues se requiere que el paciente eventualmente tenga tratamiento o un seguimiento de su atención en salud. También se está poniendo a disposición desde ese momento, desde marzo, tres teléfonos, tres números telefónicos que son atendidos por parte de médicos, en los cuales si el paciente necesita que se le haga alguna repetición o extensión de tratamiento de medicina general o de medicina especializada, ellos le están emitiendo las respectivas recetas para que el paciente no tenga alguna descompensación de su problema de salud. Si no es un caso particular como tal que necesita de tratamiento, sino que ya lo que necesita es una atención, pues la oportunidad o la posibilidad sería a través del servicio de emergencias, que es lo que en el momento estamos atendiendo. En el caso de procedimientos quirúrgicos, se atienden los casos de emergencias y oncológicos. En lo relativo a los procedimientos programados de consulta externa, se están llamando paulatinamente a los usuarios para reprogramar la fecha de la cirugía. Para más información, cancelar o reprogramar citas, pueden llamar a los números telefónicos 2785-0801, 2785-0710, 2785-0808 y 2785-0776.